A mi vida en la joven chimpare, tengo mucho amor ya Con ese tambor baila que es el sigi, 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 a Haciendo el sigi, 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 sigi. Esa es la nada, se me llamó a la mar, de mi día en tu casa se me quiera Quiero ir de aquí, comiendo de otra vez, hace que no haya más de que no haya Se me enamoran y no se te caen, por todo mucho, por lo que no se me quiera Es el capares y desea para aceitar Estos los blancos verdaderos, la capabilidad De mi Escucha mi coro por ese Suelto a la Sigue, 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 vende canto Sigue, 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 es el que les da la Sigue, 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 es el que está De la lina De la lina De la tata De la lina De la lina Soy mi mamá Siki, 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 ve, ve, ve Siki, 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 da, siki, siki, da, siki, 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 si Ay, siki, 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 Ruta, mira, papá, papá, papá Vamos a bailar, vamos a ir Eso es Baladito Eso Police ¡Hey! 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 Aire, 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 a ¡Gracias!